Si quieres que alguien sea feliz, dale comida. O sea, no falla. La quieres para algo, dale comida. No llegues así sin nada en las manos. Y luego a todos, 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 todos los deportistas yo creo que a todos les encanta comer, eso es normal. Todos les preguntan qué es lo que más haces, comer. ¿Qué haces en tu día libre? Me voy a comer. El amor fortalece y saca lo mejor de cada persona. Incluso en los momentos de crisis, los dramas u obstáculos que puedan surgir entre la pareja. Ya que estos son solo un escalafón para fortalecer la relación. La historia de amor entre la campeona mundial de plata en Mini Mosca, Kenny Enríquez y el peleador profesional de MMA, Alejandro El Pato Martínez, comenzó un 8 de octubre del 2017. Nos conocimos por redes sociales. Resulta ser que yo lo agregué a Facebook y no me aceptó la solicitud en un día. Y dije, ah, pues no quiso. Entonces se la quité y como a los tres días me envió un mensaje, me envía la solicitud y me envió un mensaje de hola. Y yo, hola. Y desde ahí nos hicimos pues uña y mugre, íbamos a comer, íbamos a entrenar, no sé, creo que así empezó todo. El amor fue tan repentino que solo duraron dos meses de novios, para después vivir juntos y con el anhelo del matrimonio. Nos venimos casando desde hace un año, pero por la cuestión de que peleo yo o peleo a él, es algo que se ha pospuesto, pero ya vivimos juntos desde un año y dos meses, o sea, solo duró dos meses nuestro noviazgo. Y de ahí vivimos juntos y creo que no nos hace falta un papel, pero lo vamos a hacer nada más, es de que se acomoden los tiempos. El tener personalidades tan diferentes es lo que ha avivado la relación. Sí, yo creo que si fuéramos igual ya nos hubiéramos aburrido y ya hubiéramos cortado desde hace mucho. Yo creo que lo mejor es pues ser lo que le falta a la otra persona, ¿no? Y complementarlo y pues simplemente ir hasta para arriba, no hay de otra más que apoyarse en las buenas y en las malas. Incluso en los momentos de crisis se ha fortalecido la relación. Un día antes de su pelea, como dos semanas antes de su pelea chocamos, nos quedamos sin carro, vivimos bien lejos, ya no me había llegado el depósito de mi pelea. No, estuvo feo, me lo vi muy feo la verdad así de decir, hey, qué pinche necesidad, yo tengo que estar contigo lidiando y hay que lidiando conmigo, ¿verdad? Si separados nos iría muy bien, pero esos momentos son cuando, yo creo como las pruebas, ¿no? De que si me quieres o no me quieres. Y pues sí te quiero. Y pues sí me quiso. Quiena defendió su cinturón el pasado 6 de octubre en el Estadio Gasman, pero horas antes de subirse al ring había sufrido un accidente vehicular. Podría haber pasado cualquier cosa y como digo, fue cuestión de que algo bueno tienes, que quedé intacta para subir a pelear al Gasman. Tenía 11 meses de no pelear, imagínate después, si hubiera pasado a mayores ese accidente, no hubiera peleado en el Gasman. El consejo que da Kenny a las parejas es que tener diferencias es positivo. Que no olviden que somos un complemento, no alguien tiene que ser más, no tiene que ser nada, simplemente somos un complemento y no pidamos ser iguales porque no va a funcionar. Siempre está más interesante tener un poquito de contra, porque a veces cuando te dicen la contra es porque es verdad. Y si alguien que te quiere se atreve a decírtelo, no te lo tomes a mal. Para Frontera TV con información de Joana Mejía e imágenes de Victoria Alvarado. Gracias por ver el video.